¿Qué tal, gente? ¿Qué son estas horas? A ver, estas horas son básicamente porque el de Zafillo, el torneo que organiza DED, pues es a las 8 de la tarde en México, 4 de la mañana en España. Entonces, claro, literalmente he estado durmiendo, he dormido unas 3 horas para descansar, más o menos. Me he hecho una siesta y me he despertado hace poco para hacer el directo, así que nada, aquí estoy. Gente, no me van a hacer focus, tío. O sea, es imposible. O sea, demasiado focus tengo en una pública con los streamers para venir a un torneo que me haga un focus, ¿sabes? Ya me jodería. ¿Esta prueba la quitaron de los juegos? No me acuerdo. Vamos a ver. Ya digo, o sea, yo para mí los que van a ganar son o Nacho, o Dirty, o yo. Yo creo que son los 3 favoritos de las partidas de pros. Ahí va Nacho, al lado mío. Mierda. Joder, soy imbécil, du. No sé qué estoy haciendo, sinceramente. Pero vale. Me sirve. Balanceo y mareo. Hostia, qué asco de... ¿Esta prueba la has jugado antes, tío? Y no sé qué le han hecho a los balancines, pero se tuercen muchísimo. Es horrible el principio. Ya se adune. No, se adune. Se ha caído solo. F. Me ha un poco lagueado la prueba, ¿no? No sé si es la prueba o... No sé. Me ha un poco lagueado. Tú, 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 tú. Me va muy mal de frames, tío. La... La prueba. Me va. Pará, pam, 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 pam. Gol Falgais, eh Hostia, que guapa esta prueba, me encanta Es mi favorita, tío Que haya tocado justamente en la única partida Que puede tocar en este torneo, tío Es maravilloso, la verdad Gracias Falgais No puedes tocar esta prueba en ninguna partida más del torneo Solo en esta Joder, tío, la puta madre Shadun he muerto Un tío agarrándome Le apetece Le apetece O sea, tengo tres rinocerontes Y un tío agarrándome Perfecto Ve, estoy muerto Estoy muerto Madre de Dios Bueno, no sé ni cómo estoy Vivo, la granza Bueno Sigo sin saber cómo estoy vivo Perfecto Ok, no sé Es que no es más mal ¿Ha muerto Nacho? Ha muerto Nacho y se ha dado una y no te puedo creer Una polla Hostia Me encanta esta prueba Es la mejor prueba del juego Que toque una de las nuevas del creativo Que la... ¡Exanillo! Hace mucho que no juego esto Vale, puede ser mía, chat, eh Es increíble La prueba de los rinos No sé si lo he dicho Pero es mi favorita Esto es favorita Es mi favorita Pero llevo sin jugar esta prueba Eh... Medio año ¿Sabes? Prácticamente O sea, esta prueba Hace medio año La ganaría 100% Pero claro, ahora no sé yo Ahora veremos Veremos qué pasa Creo que hay camino por la derecha todavía, ¿no? O sea O sea Este tío me va a joder, que flipas O que é isso? O que é isso? Este final é tan lineal que me dá medo, tío Oye, o bodyblock Esta linea recta, tío Que dá medo jogar isto, la verdade No sé que acaba de pasar Se me ha bugueado, que flipas El martillo Vale Espero que no toque la prueba esta Que os he dicho antes La de la linea recta, tío Es que es la típica prueba Que es tan fácil Que te chocas con algo Y has perdido No me acuerdo como se llamaba Era... Vale, esta no es Bien, ok Bien, bien, bien ¿Has jugado el de chafillo? Todavía no Esta es la segunda partida, bro Tengo la charla No te creo Adiós Casi me hace bodyblock Que el tiburón, eh, tío Qué susto, coño Vale, estoy, estoy Joder, el tiburón, tío Ni aposta, eh El bodyblock que me está haciendo Ni haciendo la aposta, tío Le sale tan bien Madre mía Uphill struggle Esta creo que es la... Creo que esta es la que... 100% paso La que es una montaña hacia arriba Esa es O sea, digo que 100% paso Porque realmente es bastante difícil Para la gente que no haya jugado mucho Fall Guys Esta prueba No es muy sencilla Bueno A ver Esto por aquí Esto por ahí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por ahí Vale Falta una Una ronda y final La que al final hay... Hostia ¿En serio toca esto de 6 final? Locura Aquí hay que tener cuidado Porque si te caes muy pronto Hacia la derecha Ya no pasas Con la poca gente que hay Joder, vaya respawn de mierda Bien Aquí lo importante es no caerse Es llegar lo máximo lejos posible Por aquí arriba Vale Estamos a la final Un Nacho ha pasado séptimo Tú, casi palma Ay Dios Nacho Casi la lía que flipas tú Que toque parkour o fireball Parkour o fireball Parkour, vale Bien, bien, bien Primera fila, porfa Dame la primera fila Dame la, dame la, dame la Dame la primera fila Vale Ok Y eso Let's go Vamos Segunda partida ganada Let's go Bien jugado Buena partida gente Estoy completamente loco No puedo más Valió la pena quedarse despierto Hasta las 5 de la mañana Se ganan a las 3 La tercera O sea, la tercera El tercer modo Es el que menos he jugado Porque salió hace un par de días Entonces Es el que creo que Tengo menos posibilidades de ganar Pero bueno ¿Se intentará no ganar o también o qué? Vale va Quieres que ganes Solo hay dos finales Posibles Y una Es muy random Y otra Me da miedo que pase esto Que me agarren Porque hay una que es igual que Hay una que es Una montaña majareta Pero nueva Entonces Me da miedo que me agarren En la montaña La verdad Me tengo que comer el bodyblock Porque me han agarrado ahora Madre mía Tú El bodyblock Qué locura Madre mía El bodyblock Madre mía El bodyblock Tú Madre de Dios Qué miedo Vale Te van a agarrar Sí o sí Sí no En la final No sé qué me sale más rentable Sinceramente O la del deslizarse O la del tobogán O la de la montaña También te digo que la del tobogán Me pueden agarrar al principio Y si me agarran al principio Ya es imposible adelantar O sea ya es imposible ganar la partida Entonces a lo mejor me sale más rentable En montaña majareta Porque en montaña al final Sí que puedo remontar Si lo hago No sé Si lo hacen peor que yo ¿Sabes? Creo que lo mejor Lo mejor es que salga montaña De final Como sea te van a agarrar Ya eso es verdad Eso es cierto Vale Hemos tenido suerte Bien ¿Por qué no avanzo rápido? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me bajo? ¿Por qué no me bajo? ¿Por qué no me bajo? Se adune primero Ojo eh Ha practicado los mapas estos Se adune Eh Nacho ¿Cómo va? O sea Nacho va Bro Nacho Nacho por Dios ¿Se va a eliminar Nacho? No te puedo creer Nah nah Estás de broma Estás de broma El último Ay Dios Nacho Ay Dios Nacho Disc Dasher No me sé los nombres de los mapas No sé qué son La verdad No sé qué es esto Vale Ya sé cuál es Mierda No me he empujado Mierda Nacho otra vez Se ha quedado ahí Nacho Pues está Justa Esta partida No sé si paso Ni yo Brother Que no paso Creo Qué buena Me quedo fuera tú No hemos quedado fuera Nacho y yo Hostia puta Para que veáis Lo fácil que es esta prueba Tío Hostia Qué puta mierda Ay qué rabia F He perdido porque es demasiado fácil Son demasiado fáciles Tío las pruebas estas Es una putada Ay Hola Nacho He ido En blanco rayado No está ni en llamada Joder F He ganado dos partidas Sí Esta por ejemplo Es un poco más difícil Esta por ejemplo Si hubiese llegado a esta prueba Lo hubiese pasado Esta Dirty Si ganará O Dirty o Shadow La ganarán Pero yo creo que Esta se la llevará Dirty Dirty Strike Pero no ha practicado estos mapas Realmente no los ha practicado nadie Esto es la montaña majareta Joder qué rabia Tío me ha tocado lo que yo quería Todas las partidas Qué rabia que no haya llegado la final A ver Hola Nacho Que no sé jugar a faliers Ayuda No a ver Hemos muerto en un mapa Que es una línea recta Tío O sea Es lo malo de estos mapas Que Saltar Era saltar en la parte de De ahí Ya Era salto plancha Tío Sí Pero es lo que hay O sea Si es que Hemos perdido en Ya digo En un mapa que es Una línea recta Que básicamente No puede morir nadie Entonces Ya está ¿Sabes? A ver aquí la gana La gana Dirty El otro Va a estar entre yo El chavo une Ojo eh Y el Y este de acá A ver el martillo este Uff O sea Qué suerte Acaba de tener Dirty Tío Oh Pero se la lleva Se la lleva El chavo Sí Es suya Es suya la partida Si lo recorta Dirty No ¿Qué ha hecho? La plancha Pero 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 ¿Qué hace? Esa plancha F GGs La ganó el chavo GGs Bro quiero Ese mapa El odio La parte del salto Del balance Es como Full rarísimo ¿El qué? No, no sé El salto del balance El balance que hay ¿Cierto? Sí En el balance Rarísimo Es con plancha Sí o sí Es con plancha O agarrando O sea Sí Se asegura Y nada La verdad es que Muy bien Las partidas O sea Muy guay He ganado realmente Las dos Más Bueno Las dos Que tenía más Practicadas Básicamente Y he perdido Básicamente En una Que no he hecho Nada malo O sea No sé He perdido Porque era Una línea recta El mapa Y ya está Tampoco En lo que hay Así que nada Nos vemos mañana ¿Vale? Como más y mejor Buenas noches Descansen ¿Vale? 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 ¿Vale?